Gracias por ver el video Perfecto, una recomendación, esa fila, cuídense la dentadura porque la chica de la tela les va a pegar una patada posiblemente, así que manténganse las pelucas, todo, agárrense, perfecto, ¿estamos técnicamente preparados? ¿Sí? Perfecto, acá el camarógrafo está preparando toda la escena y bueno, los dejo en manos de El Tano y Erika Araceli. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 tiene, es como la voz de la tierra, ¿viste? Así como, ¿eh? Bueno, tema. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?